Chabuco presentó su sexto álbum titulado De Ida y Vuelta. Como lo viene haciendo en las anteriores producciones, el artista Vallenato ha unido expresiones musicales de otros países con la autóctona. El lanzamiento, patrocinado por un importante medio nacional, llevó a casi medio millón de suscriptores a recibir el CD completamente gratis, una manera innovadora de promocionar trabajos discográficos. Chabuco afirmó vía celular que la producción en la que tocó el guitarrista español José Carmoni es un encuentro de raíces. Canciones consideradas clásicas dentro del folclor fueron incluidas en el álbum. El cantante contó que uno de sus compositores favoritos es Gustavo Gutiérrez Cabello. Cogí canciones como Marta de Lirio de Calixto Ochoa, Penas Negras de Huicho Sánchez, El Cobarde de mi Pueblo de Mario Zuleta, Grabé Alma Viajera de La Silla Redondo, Grabé Amores que van y vienen, una versión de Son Unitarra y Bosco de Gustavo Gutiérrez Cabello. Chabuco, hijo del emblemático guitarrista de Agrupaciones Vallenatas, Hugues Martínez, quien inspiró al maestro Rafael Escalona cuando le compuso El Pirata de Loperena, se refirió a este tema. Una estrofineita de mi papá en el pirata. ¿Sí? Sí, ya verás. Morenita siempre es bueno que te fijes, con esta pena yo me tengo que morir. Morenita siempre es bueno que te fijes, con esta pena yo me tengo que morir. Y entonces te convences que Martínez, mi vida, vino al mundo, fue a sufrir. Y entonces te convences que Martínez, mi vida, vino al mundo, fue a sufrir. La distribución masiva ha permitido medir la aceptación a través de las redes sociales. La producción a cargo de Carlos Huertas Jr. contó con la participación de otros músicos como Joel Waldman de Bogotá y Quique Purizaga del Perú. Bueno, ha sido increíble, ha sido emocionante todos los comentarios de todo punto de vista, se han metido hasta los políticos, se han metido los escritores, se han metido los periodistas, se han metido en la realidad. Ha sido increíble el recibimiento, o sea, me siento muy contento por el trabajo que hice, porque es un trabajo honesto, respetuoso de mis raíces y de mi folclor. Y bueno, pues eso fue la energía que sentí ayer todo el día y la que sigo sintiendo desde que me desperté. Todo muy positivo y en realidad lo más importante de todo es que, no es que, bueno, sí es muy bonito que salen 450 hipótesis y bueno, que sea una cuestión masiva, pero lo más bonito es que el vallenato sigue estando por arriba, ¿no? Sigue estando por arriba con canciones, que es lo que se ha perdido hoy. Y hoy en día en el vallenato la gente va a encantar las canciones para saludar. Afirma que el vallenato hay que untarlo bien de otras manifestaciones folclóricas. El vallenato, que era lo que la gente no creía antes, pueda estar ligado con tantos folclores de otras partes del mundo. O sea, el vallenato es un folclor tan rico como cualquier otro folclor, como la salsa, como la timba, como el bossa nova. Las cosas hacen llegar a otros folclores y que se unten bien juntados, a presentarlo bien también. Creo que también para un momento es un trabajo de esto, que es lo que, no por mí, porque yo lo estoy haciendo ahora, porque yo creo que vendrán muchas generaciones después de estas propuestas que van a querer hacer lo mismo y que van a querer hacer que el vallenato se reencuentre otras cosas. Pero mi único, o la única enseñanza que he recibido de esto es que uno tiene que estar preparado tanto en el vallenato como en otro género, ¿no? Para que la cosa no suene fe. ¿Cuándo lo tenemos por acá, en vivo y en directo? Bueno, posiblemente en diciembre pase por allá a saludar a la familia y eso. Y bueno, pues tenemos la oportunidad de vernos frente a frente para el índice de este tipo de programa también y que siempre me apoya. Gracias por todo, la verdad.